¡Felicidad! ¡Porque amo el capogán! ¡Y aquí estamos! ¡Otra vez! ¡Para ti, mi amor! ¡Ritmo total! ¡Bienso! ¡Y seguimos atrasando! ¡Eso es hoy! ¡Rompiendo cascadeles! ¡Poeta! ¡Felicidad! ¡Ese va a su capogán! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Eso es hoy! ¡Así! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Alma! ¡Porque elevamos el corazón! ¡Felicidad! 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 ¡No, no, no! ¡No te vayas luego! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Eres tú la que me llena! El salvación, eres tú mi luz y vida entera Y dice, mi vida es tu amor Haces o no, si señora Baila, 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 baila Que se tumben los tambores Baila, 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 baila y negro, y negro, y negro Porque vamos allá, arrasando ¡Así! ¡Baila que baila! ¡Vamos allá! ¡Lo que siempre pasa! ¡Aquí y siempre! Fraternidad artística Tradición cultural